...lo detenció. Pero digamos, no debió haber sido detenido ayer. No estaba, no estaba, no estaba. No es que no se puede haber sido detenido porque realmente... No había una orden. No había una orden. Y es más, una demostración de que aquí vivimos en democracia. En tiempo de dictadura. En tiempo de dictadura. No existiera todo. Pero que le dé gracia que vivimos en plena democracia. O sea, no es como dice que lo dejaron pasar, sino que... No es como dice que lo dejaron pasar y que con cumplicidad. Primero, que no había la orden. Segundo, de que demostramos con esto de que se vive en plena democracia. En tiempo de dictadura no existiera. Ya lo hubiesen rapado. Pero como nosotros amamos la libertad, el revenir. Para nosotros es como si no existiera.